2021 se acaba y ha llegado el momento de hacer balance de lo que hemos vivido este año en lo referente al mundo del drone y también por qué no en lo referente a este canal de youtube si me lo permitís despidamos el año charlando un rato juntos 2021 ha sido un año interesante con un buen número de nuevos lanzamientos algunos de ellos inesperados otros un tanto desafortunados y varias compañías como autel hoopsan o fimi tratando de plantar cara con nuevos productos a la hegemonía de dji en el mundo de los drones en este sentido hemos asistido por parte de hoopsan por ejemplo al lanzamiento del hoopsan zino mini pro el que iba a ser el dji mini 2 killer un lanzamiento importante creo que este drone es un buen primer paso para hoopsan para estar en esa batalla para plantar cara a dji pero creo que se ha quedado a medias y no llega a estar a la altura del mini 2 en cuanto a fiabilidad experiencia de usuario o calidad de imagen os dejo por aquí arriba mi primer análisis a fondo sobre este drone de hace unos meses y atentos porque estoy preparando otro vídeo sobre el fino mini pro para contaros cómo ha evolucionado este drone con las últimas actualizaciones de firmware autel también hace unos meses anunció nuevos drones en su gama llamados a competir de tú a tú tanto con la gama media de dji el air 2 y air 2s como con la gama mini serían los nuevos autelite y autel nano que sobre el papel la verdad es que tienen muy buena pinta pero estamos con el mismo problema de siempre de autel y otras marcas a día de hoy no conozco a nadie que haya podido probarlos varios meses después de ser anunciados ese amigos es el gran problema de todos los que están tratando de competir con dji en este mundo del drone que aunque puedan sacar drones que empiezan a ser capaces de competir en capacidades con los de dji no tienen la capacidad de producción y distribución para ponerlos en manos de los usuarios en tiempo razonable más importante incluso que tener un buen producto es tener la capacidad de ponerlo en manos del consumidor en tiempo y forma sin tener esperas de seis meses escasez de producto y demás ejemplos este año para conseguir el hub sanfino mini pro pasaron varios meses antes de poder obtenerlo compras uno de los nuevos film x 8 2022 que ha lanzado film y recientemente y tienes que esperar meses y meses para que llegue autel pues se nos tiene acostumbrados a lo mismo anunciaron los nuevos lite y nano hace meses y no conozco a nadie a día de hoy que haya podido comprar uno y tenerlo probarlo y demás además de que todas estas marcas pues tienen países en los que ni siquiera distribuyen su producto en definitiva buenas noticias que el resto de compañías estén sacando buenos productos buenos drones pero tienen que hacer los deberes para ponerlos en manos del usuario en tiempo y forma de lo contrario creo que seguirán por detrás de dji durante mucho tiempo veremos si por fin consiguen cambiar esto en 2022 ya que todos nos beneficiaremos de que esa competencia exista y sea cada vez mayor lanzamientos importantes de este año que termina pues recordad que comenzamos con el dji fpv un drone que sin duda fue muy innovador no fue perfecto pero sí muy innovador y cuya principal virtud es que dio acceso a coquetear con el mundo fpv a personas que de otra manera no podrían entrar en ese mundo por la dificultad inicial que conlleva después vino el air 2s casi por sorpresa porque no hacía ni un año que había salido el air 2 un drone este air 2s que a mí la verdad es que me sorprendió mucho y que creo y voy a decirlo ya que es sin duda el lanzamiento del año el mejor drone de este 2021 y el mejor drone que puedes comprar a día de hoy en relación precio prestaciones este drone no tiene rival a día de hoy en serio os dejo por aquí arriba mi último análisis a fondo sobre el air 2s tras seis meses de uso por último en noviembre vino el mavic 3 el controvertido y polémico mavic 3 yo sinceramente creo que este es el mejor drone plegable que existe ahora mismo ya os digo que no tiene rival posible en capacidades y calidad de imagen pero sí que creo que dejó ahí ha cometido muchos errores en el lanzamiento de este producto algunos directamente otros indirectamente causados por las circunstancias de escasez de componentes electrónicos que hemos vivido durante este 2021 las grandes quejas sobre este drone son por un lado haberlo lanzado con un software que quizá no sea propio de un drone con pretensiones profesionales se maneja con la misma aplicación DJI fly con la que podríamos manejar un mini y por otro lado también un software inacabado con muchísimas funciones deshabilitadas y muchas promesas de futuro creo que este ha sido uno de los grandes errores de DJI con el lanzamiento de este drone porque les ha pasado esto pues creo que han tratado de abarcar demasiados sencillamente si lo pensamos bien hicieron tres lanzamientos en menos de 15 días lanzaron el ronin 4d lanzaron la DJI action 2 y el Mavic 3 y el Mavic 3 llegaron mal y tarde por las prisas para tenerlo a punto para la campaña navideña aquí en occidente y sobre todo para lanzarlo antes del 11 de noviembre fecha que en china es como el equivalente al Black Friday bueno ese fue uno de los motivos creo sinceramente que deberían haber esperado para lanzar este drone y hacerlo en condiciones otra gran queja sobre el Mavic 3 es su precio es un drone caro prohibitivo para muchos y es verdad que quizás se les haya ido un poco de las manos el precio sobre todo en la versión normal y combo que creo que debería de haber estado en un rango de precio un poquito más asequible el modelo cine lo dejo aparte porque está claramente destinado a un mundo más profesional y en el precio parte de la culpa evidentemente es de DJI pero también creo que toda la crisis de los microchips en la que llevamos inmersos este año ha tenido también algo que deber está afectando a todas las industrias y por supuesto DJI no es una excepción esta crisis de los microchips estoy convencido de que ha influido en el precio de este drone y también ha influido en alguna que otra cagada que han cometido porque no tiene otro nombre como la de que el mando del Mavic 3 sea este el mismo mando que podemos tener por ejemplo en un mini ni siquiera se han molestado en cambiar el color para ponerlo a juego apostaría algo a que esto es también en gran parte debido a esa crisis de componentes obligándoles a tirar por la calle de en medio y aprovechar los mandos que ya tenían para usarlos en el Mavic 3 en definitiva un lanzamiento desafortunado muy desafortunado y un drone que creo que ha entrado con mal pie por este motivo pero que creo también firmemente que el tiempo pondrá en su lugar como el magnífico drone que es insisto sin rival a día de hoy y seguramente en bastante tiempo en cuanto a drones plegables se refiere resumiendo DJI Air 2S el mejor drone del año sin género de dudas el drone que debes comprar si buscas un drone potente fiable y que te dé muchas capacidades y gran calidad de imagen ganador indiscutible de este 2021 y que nos deparará 2022 pues en cuanto a DJI creo que este año el lanzamiento estrella va a ser sin lugar a dudas el DJI Mini 3 tiene que llegar este año ya suenan rumores por ahí que hablan de marzo abril veremos y también ve posible algo nuevo de DJI para el mundo FPV quizá un DJI FPV 2 quizá un DJI FPV mini y por supuesto siempre está ahí la posibilidad de algún lanzamiento sorpresa imprevisto no sé a vosotros pero a mí el que se filtre todo tanto antes de los lanzamientos me da un poquito de pena nos mata esa sorpresa ese asombro de los nuevos productos en los lanzamientos en fin así es el mundo en el que vivimos habrá que esperar y ver y por supuesto os lo contaré todo aquí como ya estáis acostumbrados en cuanto a la competencia sinceramente deseo que se pongan las pilas en cuanto a producción y distribución de sus productos en 2021 espero que esos anuncios de autel es elite ese mini lleguen por fin a los usuarios podamos ver de lo que son capaces hubsan también parece que está preparando algo nuevo si hay un rumores de un drone con sensor micro 4 tercios para competir con el mavic 3 todo muy prometedor pero insisto pueden sacar el mejor drone del mundo que se hay que esperar seis meses para que empiece a llegar a manos de los usuarios y encima con cuenta gotas no sirve de nada músculo en distribución de producto es lo que tienen que mejorar todas estas compañías si quieren realmente competir con dj va a ser un año interesante y os lo contaré aquí con reviews con tutoriales con guías ya sabéis todo lo habitual para ayudaros en este apasionante mundo de los drones quedaos y no os lo perdáis no quiero enrollarme más en este último vídeo del año daros por supuesto las gracias a todos los que habéis visto algún vídeo mío durante este año a los que habéis comentado a los que habéis estado ahí al otro lado este proyecto sigue su curso durante este año hemos crecido 50 mil suscriptores más y tanto los que habéis llegado este año como a los que estáis ahí desde siempre mi sincero agradecimiento gracias sin vosotros nada de esto tendría sentido y seguimos adelante en este 2022 pasad felices fiestas con vuestros seres queridos nos vemos pronto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete!